En Word 2010 podremos darle un color diferente al texto, así como resaltarlo de la misma forma que lo hacía en versiones anteriores. Al sombiar el texto que deseamos cambiar el color y pulsar el botón color de fuente, aplicaremos el color que se encuentra activo. Para el caso de querer otro color, tendremos que desplegar el menú desde el triángulo invertido. Allí veremos que figura como automático la opción de negro, seguidamente una serie de colores de tema, correspondiente a las variables de estilo que nos acerca a Word, colores estándar, o sea aquellos colores primarios puros, y al pulsar más colores nos aparecerá una palita que nos permitirá elegir entre dos pestañas reconocibles, estándar y personalizada. La segunda nos ofrecerá una infinidad de tonos y colores, al desplazarlo entre la zona central y la columna izquierda, para elegir color o un tono respectivamente. Podremos probar en cualquier caso de aplicar cualquier color con solo hacer clic. Una vez que lo hayamos hecho, veremos que el botón quedará con el último elegido, y si desplegamos el menú nuevamente, observaremos que este ha quedado remarcado. Gracias. 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 Gracias.